Bueno, precisamente quiero preguntarle qué es lo que representa para India este alunizaje y qué oportunidades trae para la humanidad. Pues India se convierte en el primer país en producir un módulo que aterrizó de forma controlada en el polo sur de la Luna. Eso lo convierte en la cuarta nación que ha logrado enviar un módulo para la exploración de la Luna después de los Estados Unidos, la Unión Soviética o Rusia ahora y China. Muchos otros países lo han intentado, muchos de ellos han tenido aterrizajes accidentados y ahora India lo ha logrado 14 años después de que hubieran comenzado estas misiones Chandrayaan. Bien, ¿y por qué la importancia o este gran interés de los países en ese polo sur de la Luna? Y bueno, ¿qué es lo que representa el hecho de que haya podido llegar esta misión allí? ¿Qué podríamos encontrar? En el 2008, la primera misión de esas Chandrayaan de la India encontró evidencias de agua en la Luna. En la superficie de la Luna no hay suficiente presión atmosférica para mantener agua líquida. Entonces, esa agua está guardada bajo la superficie en forma de hielos. Ese hielo es suficiente como para almacenarse en una represa de tamaño estándar en la Tierra. Son unas 600 millones de metros cúbicos de agua que están almacenadas en toda la Luna y sobre todo en sus casquetes polares. En esos lugares hay unos cráteres muy profundos en los cuales las temperaturas son muy bajas y muy estables y a lo mejor esos pueden ser los depósitos que se pueden utilizar en la siguiente etapa de exploración de la Luna y es la exploración tripulada. Por eso es que este cráter Shackleton en las cercanías del lugar al que llegó la India hoy es el objetivo de las misiones Artemis de los Estados Unidos que en menos de un año esperan sobrevolar con una misión tripulada y antes del final de la década esperan aterrizar de nuevo en la Luna después de casi cinco décadas sin haber llegado allí con una misión tripulada. Pues lo que vemos es un muy renovado interés en llegar a la Luna de parte de las grandes potencias del mundo. Estados Unidos, como usted dice, quiere ir más allá con el regreso del hombre a la Luna. Este es solo un paso y por qué es tan importante, a diferencia de, por ejemplo, esta misión que acaba de llegar, llevar una misión con personas a bordo. La Luna se está viendo en estos momentos como un paso intermedio para la exploración tripulada de Marte. No hay nada que las máquinas pueden hacer que no puedan hacer los humanos también, pues las máquinas pueden llegar allí, pueden mantenerse, pues la exploración tripulada cumple esos sueños de hacer llegar humanos allí. Por eso Estados Unidos con las misiones Artemis quiere hacer llegar primer hombre no blanco a la superficie de la Luna y a la primera mujer. Y esto sería apenas como un paso intermedio a la exploración más grande, que es la exploración de Marte. Los humanos no hemos salido de la vecindad inmediata de nuestro planeta desde 1972, cuando la última misión de la serie Apolo regresó a la Tierra. Entonces ese es apenas un paso intermedio pensando en esa exploración espacial sostenida, que ya no sea como las misiones Apolo, que era para demostrar que podíamos lograrlo, sino para mantener una presencia sostenida de los humanos más allá de la Estación Espacial Internacional. Bueno, y vale la pena preguntar rápidamente, ¿cuál es la expectativa frente a Marte? Por ahora no tenemos un plan definido respecto a Marte. De hecho, todo lo que estamos haciendo son pasos respecto a ese viaje a Marte. El viaje a la Luna es un viaje que puede durar menos de una semana. El viaje a Marte puede durar hasta siete meses, en los cuales no tenemos un sistema en este momento que pueda garantizar la supervivencia de los humanos, pues al ambiente de radiación que es tan hostil, y pues que los pueda ayudar a sostenerse en esos lugares. Por eso, llegar al polo sur de la Luna, este cráter, Shackleton, pues es en últimas una forma de ver cómo se puede mantener una tripulación humana durante largo tiempo por fuera del planeta, incluso produciendo su propia agua para beber, su propia alimentación a través de cultivos que a lo mejor pueden ser alimentados por los depósitos de agua y los depósitos de, por ejemplo, amoníaco, que existen en forma de hielo en estos cráteres de la Luna. ¿Qué es lo que se llama Marte?